Todos quieren paz, hasta que se dan cuenta de que la paz significa cambiar tu tono al hablar con alguien que te ha irritado, dejar de convertir todo en una discusión, escuchar antes de responder, establecer límites y entender los límites que otros han establecido, y ya no permitir que cualquiera tenga acceso a ti. Algunos de ustedes no quieren paz real porque requerir paz es darla a los demás. ¿Cómo esperas paz cuando respondes de manera tóxica? Todas tus emociones son válidas, pero tu comportamiento no lo es. Tu enojo es válido, pero gritar no lo es. Tus celos son válidos, pero juzgar no lo es. Tu dolor es válido, pero beber no lo es. Extrañarlos es válido, pero volver a ellos no lo es. Separa tus emociones de tu comportamiento. Las emociones siempre son válidas, no importa lo que sientas, pero el comportamiento no lo es. La paz no se puede mantener por la fuerza. Solo se puede lograr entendiendo que no es lo que te sucede sino cómo reaccionas a ello lo que importa.